Bueno, mi expareja sentimental con el novio no convivo hace aproximadamente nueve, diez meses. Hace aproximadamente, bueno, antes de que, cuando convivíamos, perdón, él me agredía física y verbalmente. Nosotros, el motivo de la separación de nosotros fue por eso. Nosotros, desde que nos separamos hasta el día de hoy, él no para de agredirme, él me envía a mi casa a tipos armados, él me le pega al niño, él no me responde por los niños hace siete meses, él se dirige al colegio, él le dice que yo soy lo peor de este mundo como mamá, él no me puede ver en la calle porque él me tira el carro, él me tiene por el piso con palabras de que yo soy lo peor y ya yo le tengo a él demandas por la fiscalía, por la inspección, por comisaría, por bienestar. Esta mañana me dirigí a la personería y a la defensoría porque temo de que mi hijo tiene un soplo cardíaco y temo a que a raíz de todo este problema a mi hijo le vaya a suceder algo como tal. La verdad, yo sí quisiera hacer como un llamado a los entes porque ahorita a mí corren peligro mis hijos y corro peligro yo. No sé si sería bueno tocar el tema de que por eso hay tantos feminicidios porque ya tanta demanda, esperan que algo grave pase, esperan que hayan muerto para ahí sí tomar cartas en el asunto.